oh 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 miren aquí está, aquí está oh miren este es wow miren esto se llama los toques de la ciudad de Nueva York aquí está miren encontré uno encontré una señal ah oh oh miren oh wow miren que será esta moneda wow que será esta moneda es interesante vamos a limpiarla Ártigas Ártigas del año 1968 república oriental del Uruguay cinco pesos una moneda uruguaya una moneda extranjera aquí un parque de Nueva York esto es increíble una moneda uruguaya de cinco pesos no sé qué es no sé qué moneda es no sé qué moneda es lo único que sé que por aquí este es un área de de judíos pero no sé qué será esto pero es muy bonita chévere la cintura toda esta se puede no sé tal de la un vez no sé qué si es